Este que lo hiciste La 21 Siempre junto a ti Cuantas nostalgias Durmiendo en el desván Te he declarado Mi vida En soledad Hago canciones De amor Que nunca olvido Y siempre nubes De otoño Las escribo Solo Millones de ojas Yendo en tu cuerpo Otoño se llanto Luceando en tu piel Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Imposible silencio Ennudeciendo mi vida Una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Por una estrella Te confundí la otra noche Te pedí tres besos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Oh no Déjame llorar Por ti Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar ¡Eso! ¡Mirá Celeste se destapó! ¡Y al que...